Estamos acá en el despacho del alcalde Luis Revilla. Alcalde, para mí un gusto que esté en la revista Bolivia, el país que construimos. Y primero quiero agradecerle mucho por el tiempo y por el espacio que nos está dedicando. Un gusto de igual manera estar en el programa. Alcalde, ¿cómo evalúa el tema de inversión? ¿Cómo llega La Paz a este aniversario? Llega bien, continuando con este proceso de transformación que hemos iniciado ya hace varios años. Usted sabe que la principal dificultad que tenemos en nuestro gobierno municipal son los recursos, al igual que en los 339 municipios, que solamente junto a las gobernaciones administramos el 18% de todo el presupuesto del país. Pero aún así, en La Paz administramos bien los recursos, tenemos una salud financiera extraordinaria, somos sujetos de crédito y eso nos permite no solamente cumplir con el programa operativo anual, sino también proyectar los nuevos desafíos que tiene la ciudad. Por ejemplo, en relación al transporte, en relación a las obras viales, que son proyectos que en este momento están financiados con recursos de crédito. Así que, a pesar de las dificultades, pues este 16 de julio y estos 210 años nos encuentran bien, trabajando juntos todos los paseños en pro de nuestro progreso, de nuestro desarrollo y de nuestra mejor calidad de vida.